Le toqué a Trujillo también, me llevaron y él también se sorprendió muchísimo, porque ya yo hablaba más. En esa época yo no te puedo hacer la historia porque es bastante larga, pero sí, el miti fue a la gorra y era domingo. Y yo le dije a él que yo quería una cita para yo ir donde él, porque yo quería que él le diera una casa a mi papá. ¿Se la dio? Mi papá era pobre y era muy trabajador y yo estaba en la escuela y yo quería que me diera una bicicleta para ir a la escuela, porque yo iba a ir a la escuela. Y me dio, él mismo con su puño y letra, me dio la cita para que fuera abonado donde Petán, en ese tiempo Petán vivía abonado. Eso era domingo y el jueves lo mataron. Increíble señores, pero cierto, estábamos para lo que sintonizaron tarde en la casa de Fefita la Grande, señores, aprendiendo acerca de la historia del merengue. Yo no creo que llegue tarde, pero no sé que la gente está atento a eso. Yo sé que no, el show de Claudio Zapata. Fefa, cuéntame a cuántos países has llevado tú tu música típica. Antes de contestarte esa pregunta, déjame decirte que esas cosas que yo te he dicho a ti, déjame decirte que tú eres muy afortunado porque nadie eso me lo había preguntado. Nadie te lo había preguntado, o sea, eso es primicia para mis televidentes. Pues, como te digo, son tantos los países donde yo he llevado mi merengue, mi bandera dominicana, donde en todos los países y todas las entrevistas que me hacen, que me han hecho y las que me faltan, pues mi San José, mi Santiago Rodríguez, no sé qué, mi bandera. Pues yo cuando voy, la única parte que yo no llevo bandera cuando voy a los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos tanto la bandera dominicana como la alequina. Bueno, cuando yo voy a Europa, cosas así, yo siempre llevo mi bandera y lo primero que sale al escenario es mi bandera. Siempre me, el manager siempre me coloca la bandera detrás de mí. Y gracias a Dios, he ido, fui a representar a Colombia, donde me traje el premio Caracol Caribe de allá, donde habíamos 21 artistas representando cada quien a su país. Y yo fui quien tuve la oportunidad, gracias a Dios, detrás de mí. Te felicito, te felicito nuevamente. Y luego he ido a España unas cuantas veces, París, no, 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 Madrid, Francia, exacto, Madrid, Madrid, lo mismo, ok. Francia, México, Alemania, Italia, todo Estados Unidos desde Miami a Puerto Rico. Señores, yo creo que esta es la mujer que toca música típica que más ha viajado. Y le voy a dar un dato, que Fefita dice que yo soy afortunado, pero yo sé mucho de ti, Fefita. Mira, yo quiero que tú me hables de esto. Yo escuché una vez en la radio que te habían llamado porque tú habías salido en la lista de las 25 mujeres más famosas del mundo. Cuéntame de eso, Fefita. Miren, la gente se está viendo. Yo estoy al lado de una de las mujeres más famosas del mundo, de las 25 más famosas. Oigan eso, eso no lo sabe todo el mundo. Cuéntame de eso, Fefita. Hola, la buena suerte, gracias le doy a Dios y a ustedes, la gente de la prensa, hablar, escrita, televisiva, pues la gente que por muchos años me ha seguido. Pues le doy gracias a Dios que cuando me llamaron de los Estados Unidos, que ya tenían el libro, ya me dicen, te estamos llamando para felicitarte porque... De las 25, sacaron 25 mujeres más famosas del mundo. Oigan eso. Y le doy gracias a Dios que de República Dominicana estoy yo. De República Dominicana tenemos la vieja Fefa. Es un privilegio. Y de Santiago Rodríguez. Y de Santiago Rodríguez de la línea. Y del Cibaba. Y del Cibaba, claro. Qué bien. Es un orgullo para nosotros, una satisfacción. Ya para terminar, Fef, porque el tiempo en televisión, tú sabes que es corto. Siempre es muy corto y tantas historias bonitas. Tantas historias. Hemos gozado un mundo contigo. Fefa, cuéntame cuál fue el objetivo de este atractivo calendario que estoy viendo aquí. Vamos a hacerle un club show, José, aquí. Sí. Vamos a ver aquí. Pero. Sí, cuéntame de eso. Hace unos años, mi hija Relis me dijo en la ciudad de Nueva York, Mami, ¿por qué usted no hace un calendario? Yo le dije, ay, pero mi hija, este va ya. Esto es lo último. O sea, que para la vieja Fefa nada es imposible. Nada es difícil. Y me dijo, no, Mami, porque tú eres mujer que se ve muy bien. Usted lo puede. Bueno, y después a lo largo del tiempo yo... Eh, dije, déjame hacer. Solo así es. Ah, ok. Entonces. Miren, señores. Aquí estoy en Cacaba, y venga la propaganda de Cacaba. No hay problema. Sí. Entonces, no sabemos si el camarero no está diciendo que está bien, porque estamos... Sí. Eh, entonces. ¿Dónde fue ese? Esa es la portada, me parece. No, 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 esa es la portada. Ese es el mes de mayo. Ok. Quise hacerlo con flores. Ok. Lo hicimos en la vega ese. Sí, sí, claro. ¿En la vega? Sí, sí, sí. ¿Esta dónde fue Fefa? Fue en la glorieta del parque de aquí, de Santiago. Camarona fue a... Dino mis hijos, porque estamos... Entonces, este... Me dio por hacer el calendario donde le puse el calendario, un calendario para la historia. ¿Y ese caballo? Es decir que este calendario, ese caballo, eso fue en la hacienda de Arnulfo Gutiérrez. Wow, tu amigo Arnulfo. Sí, mi amigo. Es decir que entonces, lo hice un calendario para la historia, porque este calendario creo... Se va a vender, se va a vender, tanto en República Dominicana, como en el exterior, y se va a vender hoy, mañana y siempre. Porque como es un calendario para la historia, aunque salga este año... Eso es como un CD. Exactamente. Un CD, tú compras un CD y tú lo vas a guardar. Tú me entiendes, igual tú compras un calendario... Pero esperen, el de 2004 que viene. ¡Ay! Y viene bomba. Viene bomba. Fefa, un beso de despedida. Encantado. De este lado. Ay, sí. Y gracias por darme este privilegio, este tiempo preciado para mí. El show de Claudio Zapata necesita que tú le hagas un bombe ahora. Invita a la gente a que siga viendo por el canal 53 el show de Claudio Zapata. Hazlo tú, como tú sabes. Déjame ver si el camarógrafo me busca y a ver si lo podemos hacer. No, no, estamos bien aquí, paradito. Hola mis amigos, les habla la Mayimba Fefita la Grande. Yo los invito para que usted no mueva el dial del canal 53, porque ahí está el show de Claudio Zapata. No te me pierdas.